el día de hoy me encuentro en tacos fish la paz ya que viene a comer pues éste se encuentra lo que viene siendo la calle de 8 de julio y avenida la paz aquí enfrente en esa parte donde están esas personas ahí te cobran ahí llegas primero pagas y ahí es donde ya te entregan tus estacos ahí de camarón de pescado y esto te voy a mostrar el invenido aquí tienen todo lo que es mayonesa algunos aderezos chiles salsas estos son los tajos aquí como el que tiene el amigo aquí también pues aquí lo preparas a tu gusto mira y esta parte aquí también es una parte donde te puedes venir a sentar a comer aquí en la parte de adentro creo que también tienen parte alta segundo piso mira aquí tienen la especialidad de taco baja choyero de mantarraya de marlin camarón cocino taco de pescado taco de camarón y todo esto es lo que te ofrecen aquí en este lugar en tacos fish en la paz son los originales de 1992 se encuentran aquí en este lugar en el servicio para llevar pues esto es lo que te ofrecen aquí en este lugar en tacos fish en la paz este es el lugar en la parte de aquí adentro y tienen seguro piso aquí todas estas personas pues vienen a degustar de estos ricos tacos de camarón de pescado y pues como ves está bastante lleno mira que sabroso se mira el filete de pescado el camarón capeadito también los tacos dorados amigo se siente un ambiente agradable fresco que almuerzas o comes a la sombra de un árbol a gusto aquí es en la parte donde te entregan tus deliciosos tacos te lo sirven con un buen trozo de pescado vámonos ay 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 bueno mira yo pedí estos dos tacos de filete ya viene aquí a la barra pasamos a prepararlos vamos con todos los merjurges que tienen aquí más que se desocupe un poquito para poder servir vamos por este lado mira aquí tiene aquí tiene banderita vamos a echarle banderita una despolvoreada de de col mira aquí está todo lo que es picante, salsas, aderezos, mayonesa, mostaza esta es una saladita de col dulce le ponemos aquí también un poco para que le de buen sabor tienen pepino jitomate este que viene siendo chile sabroso sabroso, esto se mañita el cobrón con pimienta mira esta es una saladita de col dulce de pescado y esta es una saladita de col dulce de pescado Pues mira, amigo, aquí te muestro los taquitos de filete de pescado Mira, aquí ya arregladito este taco Como te comento, tú te lo puedes arreglar a tu gusto Hay todos esos mercultes que vistes en la barra de ensaladas Así es que ahí te lo puedes dejar copeteado, más o menos, poquito, como tú quieras Pues vamos a darle, vamos a comer, gustas Pues a ver qué tal sale la grabada Gustas, mira, mega tacote con doble tortilla El pedazote de filete, muy sabroso Pues, vamos Lito, ¿verdad? Excelente sabor, riquísimo Tacos fish Yo pienso que con dos tienes, te quedas a operar A lo mejor mucho, mucho comerón Que es el que vende hasta tres, cuatro tacos, ¿verdad? Claro, pues vamos a seguir Y luego, pues aparte, mira Mi agüita fresca Y sabrosa Es de alfalfa Como con piña y limón Muy riquísimo Bueno amigos, pues ya comimos Ya llenamos gasolina Y pues hasta aquí este video Nos vemos en el próximo Cuídate mucho Y si tienes la oportunidad Vente aquí a probar estos tacos de camarón Y de pescado En Tacos Fish en La Paz Bueno, pues nos vemos Vámonos Bye